Estás abusando, mami tú estás abusando Tienes el mando, tienes lo que ando buscando Estás abusando, tú estás abusando Tienes el mando, tienes lo que ando buscando Estás abusando, tú estás abusando Estás abusando, tú estás abusando Estás abusando, sigue meneando Estás abusando, sigue meneando Está como Epicano, le gusta beber su mujer No le gusta que la celen, no, siempre tiene sed Hace lo que quiera, cuando ella quiera Este es moreno, este es que la brega Estás abusando, mami tú estás abusando Tienes el mando, tienes lo que ando buscando Estás abusando, tú estás abusando Tienes el mando, tienes lo que ando buscando Estás abusando, tú estás abusando Ya, estás abusando Ya, tú estás abusando Ya, estás abusando Ya, sigue meneando Ya, estás abusando Sigue meneando Ok Déjalo ahí, déjalo ahí Que voy pa' dentro, voy pa' dentro Papo, ¿tú crees que es jugando? Muévelo, quiero que le palo sude Muévelo pa' subirlo pa' YouTube Quiero que el pelo esta noche se truje Y este sonido te lleva a la nube Mira como todos a ti te miran Tienes un show separando de la silla Tienes un flow de mujer maravilla Un cuerpecito bien duro que tiña Aquí ninguna que están en tu liga Dale bien duro, rompe la empiña Deja que te coja y te martille Cuando te pille y te cepille Mamita, deja todo Ven conmigo, tengo todo Quiero que me breguen todo Una pregunta, golo, golo Yo bajo pa' downtown Me gusta sin pelo, pelado Chapeame, déjame pelado Tú estás buena, qué motor Estás abusando Mami, tú estás abusando Tienes el mando Tienes lo que ando buscando Tienes lo ya, tú estás abusando Tienes el mando Tienes lo que ando buscando Tienes lo ya, lo estás abusando Tienes lo ya, lo sigues meneando Y tú lo estás abusando Y tú lo tienes, lo sigues meneando